Sonido, sí, sí, sonido. Cómo es la vida en mi mundo aquí, en mi interior. Cómo un don que me entregó el Señor porque veo tal vez mucho mejor. Sentimientos y el amor. Y soy feliz porque conozco a mi manera, la luz del sol que me calienta por doquiera. Conozco el mar cuando mojo mis pies y el ruido de las olas como un cascabel. Y soy feliz porque conozco cuando llega la primavera en el aroma de una flor. Del ave escucho en su dulce trinar cuando es un ruiseñor o el canto de un turupiel. Y soy feliz porque gracias a mi pequeña voz puedo llegar a usted para decirle con razón. Que dentro de mi ser existe un corazón que quiere regalarle mi sentir en esta canción. Y soy feliz. Y soy feliz porque conozco cuando llega la primavera en el aroma de una flor. De la vez escucho en su dulce trinar cuando es un ruiseñor o el canto de un turupiel. Y soy feliz. Y soy feliz porque gracias a mi pequeña voz puedo llegar a usted para decirle con razón. Que dentro de mi ser existe un corazón que quiere regalarle mi sentir en esta canción. Y soy feliz. Y soy feliz. Y soy feliz. Muchas gracias.